En este caso, visitamos esta calle Santiago, que es una de las tradicionales del centro de Alcalá, con el objetivo de recuperar su trazado histórico, con la mejora del pavimento, de las aceras, de todo el saneamiento. Estas obras, fundamentalmente, la parte más importante es la que no se ve, es decir, se han arreglado las canalizaciones de luz, de agua, de teléfono, se ha pavimentado todo, se han mejorado las conexiones del saneamiento, que también en estos sitios planteaban dificultades históricamente, y se ha adaptado al entorno. Ahora vamos a hacer una nueva actuación, que es enterrar todos los contenedores de basura, para evitar que haya en superficie estos espacios que afean mucho, no solo la vista, sino también toda la zona, y se va a hacer mediante la construcción de unas isletas de saneamiento, donde se van a enterrar los contenedores, para que no se vean, de tal manera que sigan dando su función, donde la gente va a poder ir a tirar las basuras, pero no van a ser visibles, no van a producir olores, no van a producir ruidos, y luego serán, a través de un sistema hidráulico, cada X tiempo, cuando se casquen, para que los servicios de limpieza los cambien. Bueno, con esto terminamos una actuación en esta calle de un millón de euros, que nos ha permitido recuperar una parte del casco tradicional de Alcalá. Estas actuaciones las estamos haciendo, y las vamos a hacer a lo largo del año que viene, en todos los ayuntamientos de la comunidad que tienen Prisma. Son más de 2.700 las actuaciones que tenemos previstas, y más de 1.700 equipamientos, los que vamos a hacer. Aquí en Alcalá llevamos en estos años invertidos más de 16 millones de euros, y este programa, como digo, vamos a extenderlo a lo largo del año 14, para conseguir que los ayuntamientos puedan mejorar las infraestructuras básicas de los vecinos en estos momentos de crisis. ¡Gracias!